Con un 62% de los votos en la primaria nacional, la senadora por el Maule Jimena Rincón venció a Alberto Undurraga y se convirtió el domingo en la candidata presidencial de la democracia cristiana, un proceso que convocó a 240 personas en el Liceo Comercial de Linares, entre militantes e independientes. Yo creo que esto es fundamental para que podamos cambiar todo lo que se viene por delante. Es muy importante y es lo más correcto que se puede hacer. No hacer las cosas en cuatro paredes, hay que hacerlas en forma abierta. Que la ciudadanía informe bien cómo se pueden hacer las cosas. La parlamentaria votó temprano en el Liceo Comercial de Linares para luego trasladarse a Santiago. El padrón esta vez es electrónico, por tanto tenemos una central de información donde quienes llegan a votar consultan primero, como se hace la consulta en el CERVEL, con su RUT y la clave, si están habilitados o no. Estamos muy contentos, primero por el proceso, porque es preguntar a la ciudadanía y no decidir entre cuatro paredes. Y segundo, porque creo que se ha ido generando en las últimas elecciones en las que hemos estado participando como partido, una dinámica y una lógica no solo de fraternidad, sino que además de propuestas. Pasadas las 18 horas, el conteo de votos nacional le dio el triunfo, valorando que sobre 28.000 personas en el país participaran de la primaria. Creemos que es el inicio de una nueva etapa, en donde esperamos acompañar a nuestros alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, los candidatos a constituyentes y por cierto los gobernadores y gobernadoras en el país. El 11 de abril es una fecha importante para Chile y luego de esa vamos obviamente a enfrentar las primarias del 4 de julio. Así que estamos muy contentos y muy contentos además por el número de personas que participaron y por la forma en que esto se desarrolló. La ADC ya cuenta con precandidata presidencial. Jimena Rincón deberá esperar ahora las definiciones en el PPD de su presidenciable y además las primarias del Pacto Unidad Constituyente para julio de 2021. El 21 de abril es un plan 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 de abril